Se ha caído la ropa del armario cuando Dimash ha subido la voz. ¿Lo habéis fijado? Hola, soy Menor Hernández, Herández para el canal y sí, conozcamos un poquito al príncipe, ¿vale? Y una serie de preguntas que os voy a hacer porque ustedes saben más que yo del gran príncipe Dimash. Entonces, son dudas, ¿vale? Dudas. Primera duda. ¿De dónde él es de origen participa en Eurovisión? No tengo ni idea porque Eurovisión ganaría seguro. Yo creo que él no participaría porque es un concurso político en el cual es una porquería total. Han ido muchísimos cantantes españoles. Bueno, aparte que yo hablo de España, no de otros países que ustedes me siguen, pero por la parte política siempre ganan otros países y sabemos de sobra de que han ido grandes cantantes, tanto femeninos como masculinos, de españoles y se han merecido ganar y no han hecho absolutamente nada. Eso es uno. Dimash canta muchísimos idiomas. He visto un vídeo que voy a poner varias cosas, ¿vale? Y son de otros canales, así que no espero que nadie me denuncie ni nada porque lo haya cogido de otros canales. Son cortitos los vídeos, ¿vale? Pero es que me ha llegado la curiosidad. Cantando en español, ¿cómo suena la voz de Dimash? Me encantaría escucharlo cantando una canción entera. Ya sea una canción versionada, ya sea una canción suya propia, pero es que es alucinante solamente escucharlo un poquito susurrado, ¿vale? Y ya sé que todo el mundo estáis escuchando, escuchando todos los días Dimash, 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 pero que yo no lo escucho todos los días porque espero a que llegue ciertos días de yo subir los vídeos y lo quiero hacer siempre con ustedes. Voy a escuchar un poquito de Dimash cantando en español. Oye, con el maestro Andrea Buscelli. Espérate, se ha quedado con la letra ahí, pilla el pobrecito de Dimash. Qué bonito suena, ¿eh? Sólo tengo soledad Pobletito Espérate Se ha caído la ropa del armario cuando Dimash ha subido la voz. ¿Nos habéis fijado? Mirad, mirad aquí, ¿eh? Ay, que no se ve. Mirad. Voy a usarlo más para acá la pantallita. Ahí está. Fijarse. Fijarse un momentito. Fijarse bien, ¿eh? Se cae la ropa en el momento que Dimash arza más fuerte a la voz. Fijarse bien, ¿eh? Como siempre esa noche no vaya en frente Es siempre esa noche Qué bonito Qué bonito que se encuentren grandes talentos juntos a cantar en varios sitios porque, claro, estamos hablando de que Andrea Buscelli no es por su edad porque es de tú, Rafael, cantando a la edad que tiene y todavía está cantando por ahí y llenando escenarios. O sea, escenarios. Estadios. El escenario lo llevan a los músicos y es. Pero Dimash, claro, es que tiene un registro vocal alucinante, pero Andrea Buscelli es Andrea Buscelli y tiene un talentazo increíble y que solamente ver la imagen esta que estáis viendo ustedes, no la de la chica que está recogiendo la ropa, ¿no? Sino ver al maestro Andrea Buscelli cantando humildemente en chándal, acompañándole, tocándole al piano al gran Dimash. Eso es humildad también. Y yo sé que Andrea Buscelli admira a Andrea Buscelli, lo sé, porque ya me la han escrito y demás. Y yo sigo el Instagram de Dimash y hubo una parte de un vídeo en el cual se veía que iban a hacer un concierto, iban a muchos artistas. Y en ese momento llegaba Andrea Buscelli y le zampó un gran abrazo y le dijo, gran maestro, le dijo, ¿no? Entonces, pues, eso es digno de admiración de Dimash. Dimash es muy humilde por lo que estoy viendo cada vez que entro en Instagram y veo sus cosas y veo que es una persona humilde, que no se lo tiene muy creído ni muy subido. Y eso es muy digno de admirar, la verdad. Otra vez esta parte. Otra vez esta parte. Bueno, te tengo que tomar la porpita, cojones. En ese momento venía el cantante a Dimash. No lo hemos perdido. Y otra vez Andrea Buscelli cantando con él. Total, este vídeo se repite en bucle. Vamos a pasar una parte en el cual, que es un vídeo, tenemos que pasar primero a la foto. ¿Por qué? Porque esta foto se ha publicado no hace mucho tiempo. O sea, se puso el 7 de enero de 2020, pero en verdad se puso en el, ¿cuál era? En el Instagram. Se puso hace muy poquito esta fotografía y él puso unas palabras muy bonitas. Y dije, me apuesto con ustedes de que Jackie Chan va a realizar una película y que el gran Dimash va a poner una banda sonora. O sea, de que él va a cantar en una de las películas de él. Seguro, seguro, seguro. Aquí vemos en los ensayos, en los ensayos, a Jackie Chan la reacción a Dimash. ¡Gracias! Haciéndole la ola Jackie Chan Haciéndole la ola Al gran Dimash También sé por Por Instagram y demás Que le tiene una gran admiración Porque obviamente yo no sabía que Jackie Chan Cantaba Lo sé por Rossi Por mi mujer De que Él fue una de las canciones Bueno, de las voces que puso en la película de Mulan En los dibujos de Disney Y hacía tantas canciones Pero yo no lo sabía Así que pues nada De las preguntas que he hecho De las primeras que he hecho Pues ponedmelo en los comentarios Y así yo voy aprendiendo un poquito más de Dimash Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado el vídeo Dale un like Que nunca viene mal Suscríbete al canal Si no estás suscrito Dale a la campanita Para que no te pierdas ninguno de estos vídeos Y hasta la próxima